Bien amigos de Pío Deportes, en esta oportunidad vamos a conversar con Rafael Solís, padre del rugby en la República Dominicana. Don Rafael, muchas gracias por estar con nosotros, es un honor tenerlo aquí en Pío Deportes. Gracias por invitarme a tu programa de Pío Deportes. Para mí, el honor para mí es poder decirle otras palabras y hablar del rugby y de hablar lo que es la génesis, como dicen, cómo comenzó esto, los esfuerzos que tuvimos que hacer y hemos hecho para llevar el rugby a donde estamos hoy en día. Don Rafael, una nueva federación de rugby en la República Dominicana nace, pero ya este deporte se ha practicado desde hace más de 40 años, tengo entendido. Expectativas que tienen con el rugby en la República Dominicana, tomando en cuenta otras disciplinas que ya se han sembrado en el corazón del pueblo dominicano. Nosotros cuando comenzamos a trabajar, rugby, pensamos en la parte de planificación. Pensamos que cuando nos llegaran las oportunidades, no nos agarren con la mano en los bolsillos y planificamos la estructura. Esta federación, como federación, está trabajando desde el 2005. No está legalizada en esa época, pero sí comenzó el proceso de legalizar las asociaciones. Como ustedes sabrán, la federación está hecha de varias asociaciones y las asociaciones a su vez están hechas de clubes. Comenzamos a trabajar con dos asociaciones aquí en la ciudad y comenzamos en San Cristóbal porque hasta ahí era que podíamos llegar, dado que antes hacer equipos y asociaciones con la mano vacía no era nada fácil. Es un logro para que estamos trabajando rugby, ya tenemos un escalón, una base de que agarramos y la verdad es que podemos trabajar más duro ahora, desarrollándonos en el área escolar, en el área universitaria, porque ahora aspiramos a que nos llegue un presupuesto y ahí podremos entonces trabajar con una base económica que nos da de dónde coger y partir y avanzar, dado que los deportes que se hacen con los muchachos de los barrios, de los sectores, con limitaciones de tenis, de equipo, de pelota, no es fácil. Hay que vivir de la caridad y del sacrificio de cada uno de los miembros. Ahora podemos decir que vamos a tener un presupuesto de dónde planificar, viajar, invitar equipo y eso nos va a dar una ventana para desarrollarnos más. Bien, habla usted del presupuesto con el que van a contar para regirse, para las competencias y eso, desarrollar talentos y todas esas cosas. ¿Han conversado con el Ministerio de Deportes y más en la persona de Danilo Díaz para lo que ustedes tienen proyectado hacer en los próximos años? Nosotros estamos agradecidos de lo que es el Ministerio de Deportes, sobre todo en dos años anteriores de la gestión pasada del señor Jaime David, porque acogió dentro de deportes no tradicionales que él acogió, el rugby fue uno y nos acogió a nosotros. Como te decía antes, estábamos preparados. Cuando nos hicieron el llamado, encontró la estructura. De 50 muchachos que jugaban al rugby hace dos años, cruzamos a cerca de 400 jóvenes. De dos provincias, Santo Domingo y San Cristóbal, pasamos a cerca de 20 provincias. Solo en el sur estamos en ocho provincias. Podemos contarles de Delia Piña, La Matefalfa, San Juan, Marahona, Pedernales. Estamos en San Cristóbal, Ibaní. Y si te hablo del norte, por allá por Salcedo, Santiago, Villa Altagracia, aquí Maimón. Es decir, rugby está regocijado porque el Ministerio, en sus dos años pasados, no ayudó. Ha sido nuestro padre. Con esta nueva gestión estamos esperanzados. Estamos esperando el turno que nos reglamos con el Ministro. Ya le tenemos un presupuesto presentado, nuestra planificación presentada para lo que es resta del año. Y también tenemos programados con lo que falta del año que viene, incluyendo torneos escolares, torneos universitarios, torneos en el Caribe, para clasificatorios. Es decir, ya tenemos toda nuestra planificación basada para prepararnos mejor los cursos, los árbitros, los entrenadores. Indiscutiblemente estamos esperanzados. Estamos en la mano ahora del Comité Olímpico, el señor Luisín Mejía, y del nuevo Ministro, Danilo Díaz. Y contamos con ello para que el rugby, como disciplina no tradicional, pueda avanzar y crecer y tener participación ahora en los centroamericanos, panamericanos, y dentro de posibilidades en las próximas Olimpiadas. Es decir, que estamos en la mano de ellos para seguir creciendo y avanzando, dado que hemos llegado hasta aquí sin un peso en la mano. Aparte de presentarle el proyecto al Ministro de Deportes, el cual le ha dado su apoyo, el pasado Ministro, Jaime David, al empresario dominicano, ¿piensan tocar en las puertas para que reciban el apoyo que ustedes merecen? Sí, es uno de los elementos básicos que vamos a tomar en cuenta. Ya hemos vivido experiencias anteriormente, por ejemplo, compañías como la Presidente, la Coca-Cola, Gatorade, que son compañías que regularmente están ayudando al deporte. No han financiado alguno que otro torneo, y lo cual estamos contentos con ello. Y en su momento también le tocaremos las manos, ya que solamente en el sector institucional uno no puede avanzar y desarrollarse. Nuestra meta y aspiración es lograr torneos empresariales, torneos que sean subvencionados por los equipos, digo, por el sector empresarial. Indiscutiblemente vamos a contar con ello para seguir creciendo y avanzando, porque indiscutiblemente es una de las bases del desarrollo del deporte en este país. Ya por último, don Rafael, ¿qué mensaje le puede dar al pueblo dominicano para que se motive y, si se quiere, que quiera fomentar el rugby como una forma, un estilo de vida para practicar ese deporte? Ya que los valores, como bien lo resaltaba don Leo, se han ido perdiendo y hay que rescatarlos. Mira, nosotros usamos el rugby como uno de los instrumentos para ayudar a la sociedad en los barrios, en la parte marginada. Invitamos a los muchachos bien jóvenes, vamos donde su padre y donde su madre y les decimos la importancia de venir a practicar deporte, de ser un camino para estudiar, para ir al curso, a ir a universidades, ya a Vescavo, ya tenemos algunos acuerdos con universidades. Indiscutiblemente aquí van a venir hacia la disciplina, al orden, al respeto y lo que lo traemos a eso, lo que le invitamos a todos los jóvenes, hembras y varones, a jugar rugby, para que vengan a desarrollarse, a avanzar, a un grupo de amigos donde van a sentirse apoyados, donde van a tener una base, cómo crecer, cómo crecer educados, como tú repetías antes, desarrollando los buenos valores, honestidad, respeto, humildad. Así que por el medio de ustedes estoy convocando a todos los jóvenes que se integran a la práctica de rugby, donde nuestra base de apoyo está primero en la UAS, en el campo de fútbol de la UAS, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde. También estamos en el Centro Olímpico, así como en el terreno de la UNFO. Todos los sábados a las 3 de la tarde usted puede acercarse a donde los muchachos de rugby serán bienvenidos. El costo cero, es gratis, venir a participar, venir a jugar. Así que están invitados todos los jóvenes con su familia que vengan a practicar este deporte, que indiscutiblemente verán que va a ser una buena inversión. Perfecto, don Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseamos muchísima suerte en este proyecto de la Federación Dominicana de Rugby. Gracias a ustedes por tomando en cuenta, sigan trabajando duro, sigan avanzando, que la sociedad se los va a agradecer. Muchas gracias. Las palabras de don Rafael Solís, padre del rugby en la República Dominicana, para Pío Deportes.